¿Recordaba cuando con apenas 18 años se ha invitado por el Pato Silva ganó en Buenos Aires? Pero esto es distinto, ¿se entrecruzan las emociones parecidas a aquella oportunidad? 17 años, 17 años tenía Juan. Sin duda es hermoso ver que uno de tus hijos hace lo que le gusta y encima lo hace bien y es feliz. Creo que eso resume el fin de semana, digamos, ¿no? Es difícil para mí poder hablarlo porque lo vivo con mucha pasión, lo sufro con mucha pasión. Tanto sea lo bueno como lo no tan bueno, ¿no? Y creo que ver a uno de tus hijos en este momento manejando como está manejando, resolviendo como está resolviendo, sabiendo perder como perdió en la Pampa y sabiendo ganar como ganó hoy. Y con respeto ir encontrando su lugar, sin duda que te llena de alegría y de orgullo. Y bueno, el desafío obviamente es mantenerse, que es lo que más cuesta en esta actividad, ¿no? Yo siempre a Juan le digo lo mismo, llegar es, no es fácil pero se puede y después el tema del tiempo. Mirá a este viejo. Campeón de las camionetas con 54, 55 años, un ejemplo. Siempre decía Rubén Luis Di Palma, no hay que apurarse porque el automovilismo te da chances hasta grande. Te da revancha a los 20 días, a los 20 días. El desafío es no marearse ni para un lado ni para el otro y siempre mantener una conducta y una disciplina y un esfuerzo y una convicción de donde uno va, ¿no? Y creo que eso es lo que ha hecho Juan. La hemos pasado mal, nos ha costado mucho. No le pudimos dar la herramienta que se merecía durante mucho tiempo. Y recién promediando el año pasado pudimos empezar a encontrar ese camino técnico, deportivo y económico que le permita mostrar su potencial, ¿no? Y ahí empezó a ver el Juan que yo particularmente conozco desde las cunas, digamos. Pero bueno, no le podía dar la herramienta que necesitaba. Y hoy feliz de poder brindársela y bueno, de que obviamente toda la gente que ha confiado en él siempre le podamos devolver un poquito ese grado de confianza, ¿no? Esto es muy difícil, pero uno evaluaba el final del año pasado, el inicio de este y parecía que estaba al caer. Sí, Daniel Berra siempre dice lo mismo, ¿no? Está a caer, es una fruta que está madura y va a caer, va a caer. Pero bueno, que caiga, que caiga. Por suerte cayó y cayó bien. La ganó, la ganó peleando, ganó, perdió, se defendió. Creo que hizo todo lo que hay que hacer para ganarlo con la satisfacción de haberla ganado bien, ¿no? Y creo que sin duda tiene un sabor diferente y bueno, hoy Juan lo hizo, ¿no? Y fue consolidando lo que viene construyendo hace un tiempo. Y en lo personal, obviamente, uno de mis cuatro hijos haciendo lo que me apasiona, haciéndolo bien. Profesional, con respeto, llena de alegría, de satisfacción y de orgullo. Y bueno, y seguro los otros tres hermanos están llorando frente al televisor. Vos arrancaste la charla emocionado, se te caían unas lágrimas hace un par de minutos. ¿Es distinto a cuando te tocaba ganar a vos esto? No, 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 no se explica en palabras. No se explica en palabras. La verdad, gracias, no se explica en palabras. Cuando pasan los años, ese dicho que dice, cuando te regalan un peine no tenés pelo, ¿no? Bueno, no se estudia para ser papá. Y uno pone lo mejor. Y se disfruta. Se disfruta realmente de tener cuatro hijos maravillosos, buena gente, buenos chicos, respetuosos y encima exitosos. Así que, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Gracias. Y Juancito en el TC, con toda una vida por delante, tiene 24 recién. 24 años, ganador más joven de la historia del TC, ya ganó su primer carrera, yo corrí no sé cuántas corrimos, 300 y lo pude ganar. Y él debutó ganando con el pato y ahora pudo ganar su lugar. Y siendo protagonista de la categoría más importante de América, ¿qué más podés pedir? La verdad que soy un eterno agradecido del automovilismo y de la vida por todo lo que me da. Disfrutalo, pingüino. Muchas gracias.